sí 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 fregués y tomó y todo bulto de periquíuri tú sabes que una canción que tiró roche rd ahora mismo hace 45 minutos roche rd quien más la más del cali 8 la de mente dillon baby tv con aroma remix vamos a darle caco de una vez a eso recuérdate que yo tengo este canal para darle promoción a mi canal principal que se llama marlon te enseña si tú no lo sabía te lo dije rápidamente para que vaya y pase por ahí que realmente ese nombre que está ahí abajo de tu dedo abajo de tu dedo en mi canal principal de marlon te enseña y estamos haciendo muchos vídeos reacciones porque realmente me gusta ese vídeo reacciones me entretengo vamos a escuchar esta canción de una vez y da muchos detalles de muchos preámbulos porque realmente la cabra iluminati el que pega el coqui el un candeliel tira una canción nueva y vamos a darle una chungie decidía y una vaina aprendía a mí me dio la roma no se haya girado a mí entre agresivo de una vez para que sepa vamos a escuchar de una vez una chungie decidía y una vaina aprendía a mí me dio la roma no se haya girado a mí de que entre por el mercado yo sabía que era maría también sabía que pausa 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 esta canción me recuerda al de volarín de jizzi que dice volarín volarín esa canción que tiene un corito así más o menos me gusta que por lo no te voy a decir que lo están copiando pero me gusta que cuando alguien implementa algo aunque no se pegue mucho como que los productores ni siquiera son ni siquiera sólo artista mayormente los productores vienen y se vamos a poner esto aquí en esta canción que sí cuánto siento el aroma vamos a ver qué es lo que con los versos me gusta la canción ya pero qué duro es tan duro es tan demasiado duro me gusta cómo están haciendo mira cómo está esa parte ahí el tipo caminando que está haciendo lo vídeo barrocha para el nuevo talento duro que creo que y si tal me dice está siendo buena toma me gustan pilas y la y en el mercado en el mercado Vamos a escuchar otro verso ahora, vamos a ver, vamos a ver. Ella tiene una canción muy dura que no sé cuál es, pero esa voz se me hace muy conocida, la Mazdor, no sé cuál es la canción de ella que está un chín pegada, no sé cuál exactamente, pero me gusta cómo llega algo muy rapea porque se escucha heavy con ritmo. Antes de que empiece el otro verso, antes de que empiece el otro verso, que creo que viene Cali 8 ahí, tú ves que la canción está hablando de que siente un aroma, está hablando obviamente de marihuana, lamentablemente sí, pero no lamentablemente porque yo respeto a todo el que lo consume, eso no importa y aunque yo no la consuma, no me molesta que el otro que yo conozca o el que esté al lado mío la consuma, eso no me molesta para nada. Pero lo que me gusta de la canción es que la canción no es tan vulgar, por más que diga mole, pastilla, qué sé yo cuánto, no es tan vulgar, no está diciendo malas palabras directamente como tan vulgar, me gusta de esa parte que se entiende lo que se dice, tú la puedes poner en cualquier lado donde estén los viejitos tuyos y no te van a decir, quita eso, ¿por qué? Porque no está hablando de tanto, no está hablando de tan vulgar, está hablando de cosas bien explícitas, pero no está siendo tan vulgar, ¿tú entiendes? Este tipo siempre tiene un flow diferente, vamos a escuchar un ching, a ver qué es lo que es. El barato y los metales por la azul se lo clavamos, este tipo rapea rápido y un ritmo diferente, qué difícil caer atrás. Muy cuídate que no te mangan en acción, moca con la dirección, a deparsar y que pasa comisión, los rulings tiran vaso donde cho, la molía en el vasofón, pina mueca, dos días de vacilón. Pica que yo enrolo, yo no voy a dejar mi gantel solo, yo lo ponen con la ley, de acuerdo, media de malvoro. Pero ese, ese está mucho, la demente, oh sí está ahí también, también la demente, está bien, la demente, vamos a ver, la demente no rapea muy bacano, no, vamos a ver. Dos días de vacilón. Pica que yo enrolo, yo no voy a dejar mi gantel solo, yo lo ponen con la ley, de acuerdo, media de malvoro. Yo sé que lo es malo, un malo de verdad, yo también soy una mala y una mala declarada. La más dol, me gusta más el ritmo que ella rapea, la demente, no me gusta el estilo que ella rapea, pero lo que está diciendo, se entiende, tiene sentido y se puede comprender, tú entiendes, por el manejo de ella tirar los versos, como el delivery de la demente, no me tripea mucho, como que está muy bociadita, muy vainita. Si ella se pone palo de ella, porque ella tiene, primero, tiene sonido, que de que dicen la demente, todo el mundo sabe qué es lo que es con ella, porque pasa una situación que ella puede aprovecharse de eso para hacer la cosa bien, que el sonido no está en todo el mundo, tú entiendes. Tiene una imagen que se ve bien también, lo que le falta es, tú sabes, tira el delivery que se oye mejor, búscate una gente que te instruya, porque la letra tío no está mal, en verdad, nada más el delivery. Mira la Mazdor, qué dura tiró el verso de ella, se escuchó muy diferente, y tal vez dijeron lo mismo, y se escuchó muy diferente. Vamos a dar un ching para atrás. Dillon, Dillon Pérez. Este tipo, este tipo, si le están haciendo un trabajo bacano, en verdad. Dillon, baby, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo sin interrupciones, para ver qué tiene que dar en esta canción. Este tipo es como el nuevo Kiko, loco, el de Haraka Kiko. Yo siempre ando al mao, con un peine de telao, otro peine de telao, como que... Es una barra basada ahí, que se escucha bacano, en verdad. Un verso muy pequeño, pero está demasiado duro el delivery del chamaquito, eso es a lo que me refiero. Él casi no dijo nada en la canción, y mira qué heavy le he metido, y se escucha muchísimo, muchísimo más diferente que todo el mundo que rapeó ahí, ¿te entiendes? Igual que Cali 8, que él tiene un flow diferente. Pero este al ser nuevo, y él trae algo diferente, mucho más diferente de lo que hay en el mercado. Se escucha bacano, y dice, vamos a escuchar Tibigón, que Tibigón ya... Ya he probado, ya vamos a escuchar, vamos a escuchar. Promete que no siente el aroma. Y de que conocí la Ford, y una me desacateé, una alta de ataque, yo no me sentí a los pies, de la Roma, de esa cookie, fue que yo me enamoré, cuando me dieron champaña, yo no sé, me molesté. Desde el lunes, arrebatado, el martes, me goceado, el miércoles, me hallan con un humo paniqueado, tuve desacatado, con unos panas de aquel lado, el viernes con un gramo de moli, bien palanqueado. Y mira cómo lo venden en la compra, el aroma, así se llama el puesto. Aquí se vende el aroma. Si usted quiere comprar algo, venga, que aquí tenemos el aroma. ¿Qué tú quieres? Aroma Mitolin, que te hace feliz a tu nariz. Tenemos el aroma, el aroma. Mitolin, hace feliz a tu nariz. Pim, 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 pim. Me hubiese gustado, me hubiese gustado que Roxy tirara otro verso ahí, el final. Otro verso, aunque sea un 12 barra, estaba heavy. Es más que 12, un 4 barra, es más que 4, un 6, un 6. Algo así rápido, tú sabes, pan, pan, pan. O sea, que ese era el tema heavy, me hubiese gustado. Personalmente, el tema está bueno para tener tanto artista. 4.14 minutos que dura el tema. Realmente está demasiado bien. Está bien distribuido el tiempo de la gente. El único que ganó menos ahí fue Dylan Baby. El único que tuvo menos participación, como quien dice así. Pero para que tú veas que la oportunidad es no que te den poca participación, sino que ese poquito que te den, tú lo puedas disfrutar y sacar el jugo. Porque le metió, para mí, le metió, el segundo que le metió más duro, diríamos nosotros. El primero, como le metió Roxy al principio, también está heavy. Me gustó. Tan duro todito, en verdad. No me voy a poner la mierda. Tan duro. Ahí está el aroma remix. ¿Qué te digo, manito? La canción me gustó pila. No hay que decir más nada. Estoy malo en reacciones. Si tú quieres escuchar más reacciones, tú sabes que hay que hacer. Suscríbete a este canal, dale like, comenta, compártelo. Y si tú quieres que yo reaccione a una canción tuya, manito, ¿tú sabes lo que hay que hacer? Mándamelo donde sea. Mi canal principal, Malón Reacción. No, Malón te enseña. Perdón que me confundo, porque abuelo muy rápido, porque yo soy de lo profundo. Tranquilo, mi panita, que soy del bajo mundo. Yo, ay, diablo, pero yo soy el diablo. Mira, 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 va, voy, va, voy. ¿Cómo que se va para atrás? Va, voy.